Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, disculpen estos minutos de retraso, con el otro grupo estábamos resolviendo unos ejercicios de la plataforma y nos tomó un par de minutitos más hoy. Así lo va a tomar ahorita. Yo sé, yo lo sé, ¿cómo es? No me deja ir, cuéntenme. Bien, aquí preocupados y con entusiasmo aprendiendo. Muy bien, ¿y en qué ejercicio de la plataforma vamos ya? Cuéntenme. Yo estoy en el 4.4. Ok, ¿tenemos algún ejercicio que quisieran que desarrollemos juntos? Yo solo quisiera que me aclararan, todavía tengo la confusión del uso del Any or Some. Muy bien, ¿cuál es su confusión específicamente? Hoy vamos a seguir trabajando con ese tema. No sé cuándo aplicar el Any y el Some. Muy bien, mire, muchas gracias. A ver, ¿hay alguien? Ay, sí, Angélica me quiere ayudar. Ya me levantó la manita. Sí, a ver, cuéntenos, ¿cuándo usamos Some y cuándo usamos Any? No, en afirmativa. Muy bien. En negativos y preguntas. Muy bien, ahí está, Carlos, mire, usted, en una oración afirmativa, Some. En una oración negativa, Any, y en una pregunta, Any. Ahí está. ¿Sí? No lo oigo muy convencido. Es que estaba haciendo ejercicio del ejercicio punto cuatro. Ok. ¿Cuál, cuál número? El cuatro punto cuatro. Vámonos a la plataforma. Ajá, diga. Solo me salieron buenas la mitad y la otra mitad no, no me funcionó. Ok, veámoslo, pues, veámoslo. Veamos. Acá está. Vamos a ver, fíjese bien. Complete la conversación con Some o con Any. Vamos a ver. Well, we have lots of potatoes. Punto. Aquí termina una oración. Usted se va a fijar en la oración esta, únicamente. Olvídese del resto. Let's make, esto es afirmativo, ¿verdad? Ajá. Sí. Let's make some, afirmativo. Seguimos. Sí, sí. Amanda dice, ok, ahí termina la oración. Ok. Ahora empieza con do, una pregunta. Do we have, ¿qué dijimos para preguntas? Bueno. Any, mayones, ahí está. Bien, ¿Ven hasta aquí? Yes. Ok. Seguimos. Adam dice, no, we need, no, y aquí hay una coma, un punto, no logro ver. Pero aquí termina el no, ¿verdad? Ahora vamos con la oración. We need to buy Tom. Tom, porque es una oración afirmativa. Fuera negativa si usted dijera, we don't need, pero esta es afirmativa. Entonces, si llevara el don't need, fuera any. Muy bien, así es. Sí. Ajá. Ok. Seguimos aquí con Amanda. We need, es afirmativa, ¿verdad? We need some onions too. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Carlos? Sí. Ok. Vamos con Adam. Dice, oh, I don't want any. Any onions. I hate onions. Aquí termina, en onions termina. I don't want any onions. Hasta ahí. I hate onions. Bye. Vamos con Amanda. Then, let's get... Some. Sí, es afirmativa. Ok. Some, pero... Some. Pero... Dígame, si tiene... La any se utiliza solo cuando son preguntas y negativas. Así es, sí. Solo en esas dos. Solo en esas dos. Sí, señor. Ok. A veces tengo que memorizar. Sí. Then, let's get some... celery. Y luego Adam dice, no. I don't want any celery in my potato salad. Yes. But let's put... Una afirmativa es some... Some apples in it. Apples in it. Yes. Y ya ve usted que todas están correctas, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos? Acá estamos. ¿Verdad? ¿Alguien más tiene algún otro ejercicio? No. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, estábamos practicando some, any y vamos a continuar ahora con la práctica. Vamos a ver acá dónde estamos. Muy bien. Vamos a hacer el pequeño recordatorio que es el que Carlos nos acaba de ayudar a hacer. Muy bien. Remember. Count nouns. Los count nouns se pueden contar. ¿Recuerda? Count nouns name things you can count. Vegetables, eggs, cookies. Count nouns have singular en plural form. ¿Cómo lo puede contar? Usted puede decir uno o puede decir tres, quince, diez, dos. One book, two books. Ahora bien. Non count nouns name things you can't count. Water, spinach, cheese. Eso lo vimos, ¿recuerda? Sí. Ok. Vamos entonces. Use some in afirmative sentences. For example, we have some chicken. And then, use any in negative sentences and questions. We don't have any bread. And the question, do we have any cheese? Tenemos ahí los ejemplos, ¿verdad? Yes? Yes. Ok. ¿Ya tenemos ahí la captura de pantalla? Yes. Yes. Nice. Very good. Ok, let's continue. Vamos a ver. Hicimos un ejercicio similar a este. Ahora vamos a hacer este. Miren. Complete the conversations with some or any. Vamos a ver únicamente vocabulario en este momento. Y luego los envío a los breakout rooms para que lo completen juntos. Después los traigo a la aula principal y los resolvemos juntos todos. What do you want for lunch? Let's make some sandwiches. Buena idea. Buena idea. Refrigerator. Store. ¿Estamos bien con store aquí? Store. Let's go to the store. Vámonos a la tienda. Ok. We need milk. And we don't cheese. Yo creo que sí estamos con el vocabulario. Ok. ¿Tenemos ya esta imagen? Yes. Ok. Very good. Let's go. Let's practice. Vamos a hacer grupos de dos y de tres participantes. Ok. Muy bien. Ok. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Angelica. Rosemary. Please click on join. ¿Me confirman si recibieron la invitación? Rosemary. ¿Me confirman si recibieron la invitación? Ok. Yeah. Angelica. Rosemary. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Ok. Rosemary. ¿Qué pasó? Este, me escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, no sé. Ella estaba ahí, pero me dijo, me aparece el mensajito que regresaba. No, va. Ok. Se lo vuelvo a enviar ahorita. ¿Sí le llegó? No. No. ¿Sí le llegó? No. Gracias. 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 OK. Ya. Ahora Rosemary. Me queda Rosemary. Do we have some? Do we have some? Carolina? No estamos practicando Mario con Carolina. No me escucho, no la escucho. Carolina? Hola, hola. OK. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Hola, hola, hola. Sí, la escucho. Vaya. Estamos bien este Mario? Sí. Vaya y comencemos pues. Entonces en el caso suyo va a comenzar usted. O comienzo yo? Sí. Sí. Complete conversion, white song or any. What do you want for lunch? Let's make a sauce sandwich. Go idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Do you have? Do we have some? Do we have some? Not some. And do you have any breath? Any sería porque es pregunta, es pregunta. Any breath? Do you have any breath? Do you have any breath? Any. Any. Well, let's go the story with me. Son Milke. Do and do help. Any cheese. Just with those three. Son. To help. Any cheese? Cheese. Any cheese. Any. Es una pregunta. Ah, porque es pregunta. Ah, porque es pregunta. Lleva Lenny. Exacto. Yes. We do. There's. Some cheese. Some. Some cheese here. And there are. Some. The. Tomatoes too. Tomatoes too. Do we have. Any. Mayonnaise. Okay. I love. I love. Some. Mayonnaise on my. Sandwiches. Sandwiches. Me too. Me too. The greens. Is sound. Eh. Perdona. Pregunta. Pero es negativa. Es negativa. Entonces la conversación negativa lleva el son siempre. Any. Que no era solo en preguntas y. Preguntas y negativas. Preguntas y negativas. Ah, preguntas y negativas. Sí, es cierto. Jeje. May too boot error. In some. Any. Here. Let's boot. Some. Let's bite some. Let's bite some. Okay. Repeat, please. Okay. Repeat, please. What do you want for lunch? Let's make some. Sandwich. Good idea. Do we have any bread? How do you want. Yes? I did there. Only in. Refrigerator. Some. I didn't there some. 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 I didn't there. Refriger. Refrig. How my name is. How my name is. Refrigerator. 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 Let me see. No, I don't. See some. Any. I don't. Ah, sí. I diría así entonces. I deserve some some in this refrigerator. Let me see. No, I don't. See some. Don't. I don't see. See. Any. Don't. Is negative. Ah, sí. Como negativa. La negativa y pregunta va al N. Any. OK. Well, let's go to the store. We need some milk, too. And do we have any cheese? Yes, we do there. Some cheese, her, and there are some tomatoes. Tomatoes? Tomatoes, too. Do we have any mayonnaise? I love some mayonnaise on my sandwich. Good. Me. To. But there isn't. Some, her, let's put, let's bar. Isn't. Hola. But there isn't. But there isn't. There isn't. Some. No, any. Any. Here, let's put some. OK. Me lo llevo, oye. Me lo llevo. Muy bien. 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 Los felicito. Muy bien. ahí estaban some, any, some, any that's good ok nice, ok vámonos entonces, vamos a continuar vamos a resolverlo primero y luego seguimos con el siguiente ejercicio vamos acá vamos a ver ustedes me ayudan complete the conversations with some or any what do you want for lunch let's make some sandwiches good idea do we have any bread ok, I think there's some in the refrigerator let me see no I don't see any I don't see any ok well, let's go to the store we need some milk some milk some milk and do we have any 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 cheese te pregunta, ¿verdad? yes yes, we do there's there's some cheese here there's some cheese here very good very good do we have do we have any any mayonnaise I love some some mayonnaise on my sandwiches for my sandwiches good me too but there isn't any any here let's buy some 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 very good nice ok are we ok yes yes ok let's continue then vamos a ver otro ejercicio mire vamos a practicar tenemos que practicar vamos a ver aquí estamos igual let's make a big breakfast tomorrow morning ok what do we need y ya usted empieza diciendo que es lo que va a necesitar o no some any some any ¿ya tiene la imagen? yes yes no no yes ok Mario me avisa yes I do yes I do very good ok great vamos entonces atentos ahí con la invitación porque vamos a hacer la misma práctica lo desarrollan ustedes luego me los traigo lo hacemos juntos y pasamos a la siguiente actividad ok vámonos entonces ok I sent you the invitations please click on join yeah good ah muy bien nice desarrollarlo let's make a brief a big breakfast tomorrow morning ok what do we need are there any eggs there are some but I think we need to buy some more ok and let's get some yogurt too we don't have any and I love yogurt for breakfast me too do you see some do you see any bread in the refrigerator yes there's some in the refrigerator great we don't need to buy to buy some at the store ask yes yes there is some in the refrigerator 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 very good refrigerator very good refrigerator yes great so we don't need to buy any at the store that's right you say I don't need yogurt ok 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 let's make a big breakfast tomorrow morning ok what do you need are there any eggs there are some but then we need to buy some more ok and let's get some yogurt too we don't have any and I love yogurt for breakfast me too you see some bread in the refrigerator refrigerator eh refrigerator do you see any do you see any bread in the refrigerator yes there yes there's some in the refrigerator great so we don't need to buy some at the store any we don't ah por el negativo right so we don't need to buy to buy any at the store that's right just egg and yogurt ok me confunden las palabras ah pero estamos practicando muy bien para eso lo practica lo voy a llevar hoy y lo vamos a desarrollar ok muy bien muy bien hicimos una muy buena práctica los felicito vamos a desarrollar el ejercicio juntos y luego seguimos con las siguientes vámonos entonces vamos acá ok let's make a big breakfast tomorrow morning ok what do we need are there any eggs porque es pregunta verdad there are some some but I think we need to buy some more very good ok and let's get some yogurt some yogurt too we don't have any any and I love yogurt for breakfast me too do you see any any bread in the refrigerator yes yes there's there's some in the refrigerator great so we don't need to buy any at the store that's right just eggs and yogurt okay very good vamos a practicar de nuevo la pronunciación y vamos a hacer luego el diario vamos a ver let's make a big breakfast tomorrow morning let's repeat let's make a big breakfast tomorrow tomorrow morning okay what do we need what do you what do we need what do you need okay are there any eggs there are some but I think we need to buy some more but I think we need to buy some more otra vez there are some but I think we need to buy some more ok Ok, and let's get some yogurt, too. Ok, and let's get some yogurt. We don't have any. We don't have any. And I love yogurt for breakfast. And I love yogurt for breakfast. Me, too. Do you see any bread in the refrigerator? Me, too. Do you see any bread in the refrigerator? Yes, there is some in the refrigerator. Yes. Yes, there is some in the refrigerator. 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 Ok, great. So we don't need to buy any at the store. Great. Great, so we don't need to buy any at the store. Any at the store. That's right. Just eggs and yogurt. That's right. Yes, eggs and yogurt. Ok. Ahora, yo soy la letra A y ustedes la letra B. Ok, let's see. Háganlo, mire, háganlo en sintonía. No vaya a salir uno corriendo y otro despacito. Vamos en sintonía, ok? Vamos a ver. Ok, let's make a big breakfast tomorrow morning. Ok. What do you need? Are there some any eggs? Ok. There are some, but I think we need to buy some more. Ok, let's get some jaguar. We don't have any. And I love jaguar for breakfast. Me too. Do you see any bread in the refrigerator? Yes. Yes. There are some in the refrigerator. In the refrigerator. Great. So we don't need to buy any at the store. That's right. That's right. Just eggs and jaguar. Okay, very good. Muy bien. Ahora, let's swap. You are A, I am B. One, two, three, go. Let's make a big breakfast tomorrow morning. Tomorrow morning. Ok. What do we need? Are there any eggs? There are some. But I think we need to buy some more. But I think we need to buy some more. Yes. Some more. Very good. Ok, and let's get some jaguar too. We don't have any. And I love jaguar for breakfast. Me too. Me too. Do you see any bread in the refrigerator? Refrigerator. Yes. There's some in the refrigerator. Right. Right. So we don't need to buy any at the store. Any at the store. That's right. Just eggs and yogurt. Ok. Very good. Nice. Vamos a ver. Estamos acá. Angélica, Mario, Carlos. Carolina. Sí. Ok. Gisifredo está acá. Bienvenido. Muy bien. Hello. Hello. Ok. Vamos a ver. Carolina en Angélica. Ustedes son A. Chicos, ustedes son B. Ok. One, two, three, go. Let's make a big breakfast tomorrow morning. Ok. Ok. What do you need? Are there any eggs? Many eggs. There are some. But I think we need to buy some more. Ok. Let's get some jugger. Hugger. We don't have any. And I love jugger for breakfast. Me too. Do you see any bread for in the refrigerator? Yes. There are some in the refrigerator. In the refrigerator. Great. So, you don't have any eggs but in the store. That's right. Just eggs, eggs, and jaguar. Nice. Very good. Ahora vamos a cambiar, ¿ok? Chicos, ustedes empiezan. Ustedes son A, Angélica y Carolina B. Okay, one, two, three, go. Let's make a break. Restore tomorrow morning. Okay. What do you need? What do you need? Are there any eggs? There are some. There are some. But I think we need to buy some more. Okay. Anyway, some jaguar, two, we did not have. We don't have. We don't have any. And I love jaguar for preto. Nice. Very good. Continue. Me too. Me too. Do you see any bread in the refrigerator? In the refrigerator. I know. Yes. There are some. Some. In the refrigerator. In the refrigerator. Great. So we don't need. So we don't need to buy any. Buy any at the store. Any at the store. That's right. That's right. Yes. Very good. Nice. Very good. Applause for you. Very good. Nice. Nice. Okay. Claps, claps, claps. Very good. Okay. Vamos a ver. Vamos ahora a una práctica diferente. Fíjese bien. Vamos a ver por acá. Veamos. Vamos a enfatizar en este momento pronunciación y entonación. Fíjese, el primer ejercicio que vamos a hacer es este, pronunciación. Vamos a ver. La burbujita morada nos indica a dónde usted va a ser la mayor fuerza de voz en la entonación. Si usted se fija, aquí tenemos preguntas y aquí tenemos oraciones. Y estas son respuestas. Entonces, le voy a reproducir el audio y usted va a escuchar y cuando yo haga la pausa, usted repite. Okay? Okay. Page 60, exercise 4, pronunciation. ¿Puede escuchar? Sentence stress. ¿Puede escuchar? Yes. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Very good. Do we need any eggs? Acá estamos. Vamos a ver. Continuemos. Do we need any eggs? Okay. Let's continue. Yes. We need some eggs. Yes. We need some eggs. Okay. Yes. We need... We need some eggs. Okay. Muy bien. Do we need any lettuce? 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 Okay. No. We don't need any lettuce. We don't need any lettuce. Very good. Very good. Good. Very good. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer una vez más. ¿Verdad? Vamos. Sentence stress. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Very good. Very good. Yes. We need some eggs. Yes. Yes. We need some eggs. Okay. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Okay. No. We don't need any lettuce. No. We don't need any lettuce. Very good. Okay. Lo vamos a hacer por tercera vez. Necesito que practiquemos. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Any eggs? Yes. We need some eggs. Yes. We need some eggs. We need some eggs. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Yes. Very good. No. We don't need any lettuce. No. We don't need any lettuce. Nice. Very good. Okay. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que está aquí mismo. Mire. Vamos a ver. Revisemos primero. Vamos a ir a un supermercado. Y aquí tenemos the shopping list. Let's repeat. Oranges. 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 Tomatoes. 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 Celery. 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 Potatoes. 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 Onions. 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 Broccoli. 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 Kiwis. 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 Apples. Apples. Ahora usted me dice, what's this? Oranges. Oranges, very good. And here? Tomatoes. Apples. Apples. Aquí están los tomatoes, mire. Oh, se aparecen. Oh, se aparecen, sí. Okay, here? Leru. Leru, yes, lettu. And here? Potatoes. Potatoes. And here? Bananas. Bananas, very good. And here? Kiwis. Kiwis, yes. And here? Lemon. Lemon. This one? Celery. Celery, yes, good. And this one? Carrot. Carrot. Good. This one? Onion. Onions. Nice. Okay, what about this one? Broccoli. Broccoli. Very good. Broccoli. Muy bien. Ahora, aquí tenemos una conversación modelo. Pero ustedes van a ir cambiando. Van a ir cambiando todos estos elementos. Algunas veces van a contestar que sí, otras veces van a contestar que no. Vamos a respetar la entonación. Vamos a hacer una integración de todos los componentes. Por ejemplo, tenemos, do we need any oranges? Y la otra persona dice, yes, we need some oranges. Do we need any lettuce? Y la otra persona dice, let's see, no, we don't need any lettuce. Do we need any potatoes? Y ya usted empieza y continúa, ¿verdad? Con uno, con otro, con otro. A veces sí, a veces no. ¿Estamos claros? Yes? Yes. Okay. ¿Tenemos ya la imagen? Yes? Yes. No, 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 no. No, no, no. Okay, okay. Ready. Ready. Very good. Let's go. Vamos a ver entonces. Aquí estamos ya. Please click on join. Click on join. Thank you. Nice. Angelica, click on join. Okay, Angelica. ¿Tiene la invitación? Me confirma, por favor. Ok. Muy bien. Broccoli? Let's see. No, we don't need any broccoli. Do we need any, do we need any, do we need any, do we need any tomatoes? Yes, we need some, some tomatoes. Tomatoes, we need any broccoli. Let's see. No, we don't need any broccoli. I like broccoli. Do we need any, do we need any lettuce? Yes, we need some lettuce. Do we need a, a kiwi? Yes, we need some kiwis. Do we need any, do we need any celery? Yes, we need a celery. Do we need, um, tomatoes? Let's see. Yes, I need any tomatoes. I need some tomatoes. I need some tomatoes. I need some tomatoes. Do we need any, do we need any potatoes? Yes, we need some, um, orange juice. Yes, orange juice. Orange. 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 Any orange. Do we need, uh, orange? We don't need any, any. Okay. Do we need any bananas? Yes, we need some bananas. Yes. Do we need, uh, any orange? Let's see. No, we don't need any lemons. No, orange. Yeah. Oh, get it. Oh, yeah. Do we need any carrot? And what is that? Something's... Zanahoria. ¿Cómo se pronuncia? Carrot. Carrot. No, we don't need any letters. Do we need any kiwis? Yes, we need some kiwis. ¿Me dijo, verdad? Kiwis. Do we need onions? Let's see. No, we don't need any onions. Do we need some bananas? Yes, we need some bananas. Do we need apples? Let's see. Yes, we need some apples. Apple thingy. Yes. Do we need any... Do we need any... Let's see. Let's see. Do we need any tomatoes? Yes, we need some tomatoes. Do we need... Potatoes? No. We don't need some... We don't need any. We don't need any potatoes. ¿Me confund? Yes, practice, practice. We don't need any potatoes. Yes, we need some potatoes. Do we need any... Any onion? Any onion? Any onion? Yes. We don't need any onions. We don't need... Do we need any broccoli? Yes, we need some broccoli. We need some broccoli. We don't need... Apples. Letters. L facing... Let's see. Yes, we need some lettuce. Do we need some celery? Do we need any celery? Yes, good. Let's see. No, we don't need celery. No, we don't need any celery. No, we don't need any celery. Yes. Let's see. Do we need any oranges? Do we need a banana? Let's see. No, we don't need any banana. Okay. Do we need any carrot? Yes. We need some carrots. Do we need any potatoes? Let's see. No, we don't need any potatoes. Okay. ¿Qué otra fruta no hemos mencionado? Kibu. Kibu ya le hicimos. Broccoli también. Manzana, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? Tichero. Dígame. What this celery? Apio. Apio. Ahí está. What this or what? Seguía, pero es que no me acordaba. Apio, eh. Yes. Apio. Okay. Okay. Yo creo que ya practicamos. Okay. Ya nos vamos, ¿verdad? Yes. Vámonos entonces. Muy bien. Very good. Nice practice. Very good. Muy bien. Yo creo que ahora sí nos ha quedado un poquito más claro el uso de SOM y ENI. ¿Y Carlos? Yes. Yes, ¿verdad? Okay. Muy bien. Vamos a ver. Con esto estaríamos finalizando ese tema precisamente. Vamos, el día de mañana, vamos a cubrir el último tema de la sección 4, que son los adverbios de frecuencia. Sometimes, always, never, occasionally. Todos estos vamos a usarlos el día de mañana. ¿Cómo se llaman? Adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mañana vamos a practicar al respecto. Así es que los espero a la misma hora para que cubramos el último tema. Recuerden que al final de esta semana debemos estar finalizando secciones 1, 2, 3, 4, el examen de medio curso, que está al final de la sección 3. Y debemos estar iniciando la sección 5, porque con esa iniciamos el día lunes, ¿verdad? Así es que los dejo para que puedan seguir en la plataforma. Y así el día de mañana me dicen, Ticha, ya casi terminamos. Ya, qué bien. Muy bien, Angélica ya tiene su diploma, les cuento. ¿Verdad, Angélica? Con razón, pero bastante. Ya. Ok, muy bien. Bueno, les agradezco a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por toda su participación activa de siempre. Y los espero el día de mañana, ¿ok? Ok. Thank you very much. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.